Vamos a andar, luces, cámaras, acción. Acción, mejor vamos a una pausa. Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Miguel Rivera y quiero darte las gracias por conectarte con nosotros un video más para compartir la palabra de Dios. Seguramente has escuchado la frase luces, cámaras, acción. En el mundo del cine es una frase muy conocida. La identificamos cuando el director de una película se prepara para grabar una escena. No tiene un misterio encerrado, sino más bien es una forma del director de la película de decir en sus marcas listos fuera. En algunos países el director de un filme o una película es considerado como el autor o uno de los autores de la película. Esto es así debido a que su estilo de dirección queda impregnado en la grabación. O sea que puedes conocer quién es el director o autor de una película con solo ver una escena. A veces atravesamos por temporadas en nuestra vida que parecen sacadas de una película de drama mezclada con suspenso y un poco de terror. Esto nos puede pasar a todos, como lo fue el caso de la viuda de Zarepta. Esta historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. No sabemos el nombre de esta mujer y la verdad es que lo que estaba atravesando en esta temporada de su vida tampoco tenía nombre. Como sacado de una película. Como diríamos por ahí, le llovía sobremojado. Le estaban ocurriendo una serie de eventos de los cuales ella no tenía control. De la historia sabemos que era viuda. Había perdido a su marido y con ello el medio de sustento de la familia. Tenía un solo niño, por lo que es posible que enviudara muy joven. Su hijo, por su corta edad, no podía hacer apoyo para la casa, más bien dependía de su madre. Aprendemos más adelante en la historia que este muchacho padeció de una enfermedad que afectó su respiración y hasta le causó la muerte. Como si fuera poco, vivía en pobreza. El pueblo estaba siendo afectado por una gran sequía que seguramente afectó las cosechas, el ganado y provocó una gran hambruna en aquel lugar. Cuando nos aparece esta mujer en escena, ya había perdido la esperanza. Entra en escena Elías, un profeta de parte de Dios. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Pobre mujer. La sequía de lluvia fue causada por una palabra que dio Elías de parte de Dios. Para erradicar la sequía espiritual del pueblo de Israel, quienes habían decidido adorar otros dioses. Esto no era culpa de esta mujer. Se queda sin comida y sin agua. Y ahora llega Elías enviado por Dios para que esta mujer lo sostenga. Le llovía sobremojado. Este era un punto determinante en la vida de esta mujer. Esta contestó en el verso 12. Tan cierto como vive el Señor, tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Un momento de total desesperanza. Como sacado de una película de terror. Una película donde Dios no era el director. Lo sabemos por la respuesta que dio la mujer Elías cuando dijo tu Dios. O sea, no el de ella. Muchos hemos pasado momentos así. Momentos donde no sabemos qué dirección toma nuestra vida. Donde llegamos al final de nuestras posibilidades, de nuestros recursos y no sabemos qué pasará en la próxima escena. Son momentos determinantes donde debemos decidir a quién daremos la dirección de nuestra vida. Entonces llegó el giro de la trama o el plot twist. Esta mujer decidió confiar en Dios y obedecer. Y esto cambió el desenlace de su vida. Verso 13 dice, no temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro. Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella, para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Eso es confiar. Esta mujer decidió que Dios fuera el director de su vida. Y vemos como Dios impregnó su estilo en el resto de su historia. El Dios bueno, fiel, que no deja justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dejó impregnado su estilo en la vida de esta mujer. Sin cambiar las circunstancias que la rodeaban y el medio del caos que vivía el pueblo. Nunca faltó la provisión y el cuidado de Dios. Y solo tuvo que poner su mirada en Dios. Y dejar que él dirigiera su vida. ¿Quién dirige tu vida? Cuando vemos una película, el estilo director nos permite anticipar el resultado. ¿Cuándo es Dios el que dirige tu vida? También, un director bueno, que quiere lo mejor para ti y para tu familia. Y que tiene un plan y un propósito maravilloso para tu vida. Cuando un director dice luces, es hora de estar quieto y de ajustar la iluminación en la escena. El día de hoy, decide cambiar de director y deja que sea Cristo quien ilumine tu vida. Y que su lámpara dirija tus pasos. Cuando el director dice cámara, es hora de ajustar el lente. ¿Cómo ves tu vida hoy? Mírala a través del lente de la palabra. A veces cuando vemos con nuestros lentes, vemos todo perdido. Pero cuando Dios es el que dirige, sabemos que todo obrará para bien. Cuando el director dice acción, es hora de movernos. Es hora de confiar en su palabra. Decide hoy escuchar la voz de Dios y permite a él tener la dirección de tu vida. Luces, cámara, acción. ¡Suscríbete al canal!